El módulo que ustedes cursarán se llama Taller de Clasificación y Contabilización. Este módulo tiene cuatro créditos y se desarrollará en ocho semanas. Cuenta con cuatro unidades y cada unidad dura dos semanas. La unidad uno se llama Clasificación y Naturaleza de las Cuentas. La unidad dos, Estructura de las Cuentas y el Plan Único de Cuentas PUC. La unidad tres, Aplicación y Contabilización. Y la unidad cuatro, Elaboración de Estructura de Balances y Estados de Cuentas. Cada actividad está compuesta por un saber, un hacer y un ser. Existen tres tipos de actividades, autónomas, colaborativas y de tutorial. Contamos con un sistema de evaluación que le permite determinar el desarrollo del nivel de competencia a través de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Le invitamos a ser partícipe de este módulo virtual. Este módulo nos dará la capacidad de identificar los registros contables y preparar los estados financieros de los diferentes tipos de empresas. Según las normas contables y tributarias, al igual tendrán al final del módulo el conocimiento necesario para elaborar los diferentes estados financieros y realizar análisis con respecto a la información ejecutada. y ejecutar. que ¡Gracias!